No sé, yo lo que me había enterado de Patti Chapoy es que ya dio instrucciones para cuando se nos vaya de este plano terrenal. O sea, aparentemente su idea, su intención es continuar en el programa hasta el último de sus días. Porque comentó que lo primero que quiere hacer es, según ella, como decimos todos los actores según, morir en el escenario. Yo no sé si me gustaría... Esto ya lo ha hecho Pedrito Sola un par de veces. Sí, pero Pedrito Sola sí puede morir en el escenario porque está en el tenorio cómico. Ah, bueno. Bueno, yo no sé si me gustaría morir en el escenario. No, no. Pero Patti dice que le gustaría perder la vida, llamémoslo así, mientras está dando una noticia o haciendo cobertura de un evento. Está fácil, entreviste a Alfredo Adán, mil de malas. Y que incluso si están en el estudio y ese día en vivo a ella le está dando algo y fallece ahí en el estudio, ya dijo, no quiero que corten cámaras, resuelven la situación y siguen dando la primicia. Chale. Entonces no creo que Patti acepte un despido jubilación. Sí, no, pues yo también lo dudo, pero por cierto que se rumore. Sí, claro, claro, claro. Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué está pasando TV.